y la eutanasia a animales en Georgia es una práctica que le está costando millones de dólares a los contribuyentes del estado. Así lo indica el grupo Fix Georgia Pets que junto a 14 grupos de rescate realizaron una brigada para esterilizar gratis a 1,500 animales del condado de Gwyneth y con esto reducir la población de animales callejeros. Se estima que el gobierno de Georgia gasta un millón de dólares a la semana practicando eutanasia a animales en lugar de esterilizarlos.